Hola, ¿cómo estás? Qué gusto que estés en este video donde te voy a hablar sobre los accesorios que están ahorita en tendencia, pero además, ¿cuál es el que te favorece según tu escala y proporción? Así que quédate porque te voy a explicar. Soy Rosy Garres, consultora de imagen. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas ahora. Dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones y te avise cada que estoy subiendo un video. Estoy subiendo aproximadamente un video por semana y te van a estar llegando cada que yo suba un video, pues te van a avisar. Así que si no te has suscrito, suscríbete y dale like. Bueno, una de las tendencias en bisutería o en accesorios son este tipo de collares que son exagerados, son así como cadenas muy gruesas, pero ¿a quién le favorecen? Bueno, lo primero que debes de tomar en cuenta es tu estatura. Si eres una mujer bajita, te podría decir menos de 1.60 o si eres una mujer alta, arriba de 1.67, 1.70 ya es una mujer alta. Si tú quieres lucir en esa proporción, los collares que son entre más grandes y más gruesos, son adecuados para mujeres más altas o más robustas, que su complexión sea más grande. En cambio, si utilizas, por ejemplo, un collar o una cargantilla así de pequeñita a una mujer grande, pues no va a ir en esa escala ni en esa proporción. Lo que va a hacer es que su cuerpo se vea aún más grande. Y luego están estos que son de tamaño mediano, que bueno, ahorita para esta temporada, o con invierno, vienen muy cargados, es decir, como hasta varios collares. Entonces, si tú tienes en tu casa, pero eres una mujer, vamos a suponer que grande o alta, y entonces tienes con los pequeñitos, pues haz una composición de varios para que se vean súper cargados, porque eso es lo que viene en tendencia. Por el contrario, si eres una mujer grande, pues evita utilizar este tipo de accesorios porque van a enfatizar tu cuerpo. Pues ahí lo tienes. Es un consejo para que utilices de la moda lo que más te favorezca a ti. Y pues nos vemos la próxima semana. Déjame aquí tu comentario, dime qué te pareció, si te gusta esta tendencia de los collares grandes o no, que me encanta leerte. Nos vemos pronto. Bye, bye.